... Estamos aquí hoy para la inauguración... ...del ascensor del Hospital de los Marqueses... ...que es un ascensor del que se lleva hablando... ...en la ciudad de Linares, pues no sé cuántos años... ...pero lo cierto es que hoy se pone en marcha... ...este equipo de gobierno y este ayuntamiento... ...lo pone en marcha para que fundamentalmente... ...las personas con movilidad reducida puedan utilizarlo... ...no podemos olvidar que en este hospital... ...se realizan bodas, eventos de todo tipo... ...pregones de Semana Santa, Halloween por ejemplo... ...y las personas con movilidad reducida... ...tenían esa dificultad para acceder al ascensor... ...pues desde hoy, desde mañana... ...ya podrán utilizarlo, ¿no?... ...es un ascensor que ha supuesto, en su coste... ...la inversión es de algo más de 56.000 euros... ...con financiada con, con Diputación... ...con la Diputación de Jaén... ...y bueno, ahora lo podemos ver y lo podréis ver... ...pero bueno, es un ascensor que cuenta con una... ...tiene una carga de 500 kilos... ...eh, además de tener una carga de 500 kilos... ...tiene una capacidad de seis personas... ...cumple, cumple con toda la, con toda la reglamentación... ...para que pueda ser utilizado por personas con, con silla de ruedas... ...y además un detalle que nos, nos pareció que, que era llamativo... ...bueno, el ascensor por supuesto va integrado en el edificio... ...para no dañar la estructura... ...y un detalle es que hemos dejado en visto... ...el, la, la pared de, original del, del edificio, ¿no?... ...de la estructura original... ...de manera que además de ser útil... ...ha quedado muy, muy bonito, ¿no?... ...por decirlo de alguna manera... ...simplemente el, el, el... ...bueno, que los, los ciudadanos sepan que ya cuentan con, con este servicio nuevo... ...que mejoramos la accesibilidad... ...eh, yo he sido testigo, muchas veces se me ha dicho que personas con movilidad reducida... ...incluso, y personas mayores también... ...esta escalinata, pues no podían subirla... ...pues a partir de ahora, ese problema lo, lo tenemos, eh, bueno, solucionado... ...el, el, el Linares, el Linares es un ejemplo de accesibilidad... ...pero no nos podemos quedar con lo que hay, tenemos que seguir en, en ello... ...puesto que la accesibilidad, eh, tiene que ser fundamental... ...para facilitarle a, a las personas con esa movilidad reducida... ...el que puedan acceder a cualquier sitio como cualquier otra persona.